Hola queridos, hola queridas todas, buscando en las publicaciones de mi blog, mis diálogos con mi amada Gaya, para unos videos que nuestra querida Alicia está haciendo y publicando en Youtube, literalmente pusieron ante mis ojos el mensaje, un mensaje que recibí y publiqué en mi blog el día 8 de octubre del 2010. Al haber sido dirigida a reencontrarlo por tercera vez, hoy me he sentido obligada a reerlo con el corazón dos veces y he respondido a la pregunta que ellos hacen con mucha emoción. En medio de la emoción y el sentimiento que me ha producido el mensaje, he recibido un impulso de energía impresionante y me han saltado las lágrimas y me he conectado con mis hermanos de las estrellas. Es como si me hubieran dictado nuestros hermanos velásticos que es el momento para que este mensaje tan bello, claro y contundente salga a la luz. Me dicen mis hermanos de las estrellas que es el momento adecuado por lo que en el momento está viviendo Gaya, la humanidad y su amada creación. Me dicen que este es el momento en el que el mensaje tiene latente toda su energía, unida con el proyecto que los tres estamos desarrollando para apoyar a su llegada. Y que este mensaje está apoyado por la energía de luz y amor de todos ellos para que sea difundido masivamente y que ojalá consigamos traducirlo a muchos otros idiomas, a fin de que llegue a todos los rincones de la madre tierra. Estoy en este momento, no saben como. Es como si mis hermanos me hubieran inyectado una energía de amor, sentimiento impresionante que me mueve a difundir este mensaje de inmediato, a la mayor cantidad de seres humanos que puedan llegar, para que al leer su pregunta sea respondida desde los corazones de todos nuestros hermanos que lo lean. Nuestros hermanos galácticos solicitan que sin ninguna duda les demos la mayor difusión que podamos y nos piden que hagamos equipo con ellos que están allí ayudando en este movimiento. Es por eso que solicitan a cada uno de los que reciben este mensaje que lo difundan a todos sus contactos, crean o no crean que ellos existen para que movamos conciencia desde corazones y les demos que pensar respecto a su pregunta. Esta impresión les hace estar seguros de su destino, sin embargo ustedes están al borde de una gran agitación y el cambio de la que solo una minoría es consciente. No es nuestra responsabilidad modificar vuestro futuro sin que ustedes lo decidan, consideran este mensaje como un referéndum en todo el mundo. Vuestra respuesta es esencial, el mensaje. Nuestros hermanos del universo ¿Quiénes somos? Ninguno de sus científicos o representantes religiosos coinciden acerca de los acontecimientos celestiales de los que la humanidad ha sido testigo por miles de años. Para conocer la verdad uno debe encararla sin ningún filtro, por las propias creencias, por respetables que pudieran ser. Un número creciente de ustedes, de investigadores anónimos, están explorando nuevos caminos de conocimiento y se están acercando mucho a la realidad hoy en día. Vuestra civilización está ahogada en un océano de información de la que solo una pequeña parte, la parte menos molesta, es notablemente difundida. Lo que en vuestra historia parece ridículo e improbable a menudo ha llegado a ser posible y después se ha realizado, en particular en los últimos 50 años, tengan en cuenta que el futuro sería, será aún más sorprendente. Ustedes van a descubrir tanto lo mejor como lo peor. Al igual que otros billones en esta galaxia, nosotros somos criaturas conscientes del tipo etiquetado por ustedes bajo extraterrestres, a pesar de que la realidad es más sutil. No hay ninguna diferencia fundamental entre ustedes y nosotros, salvo por la experiencia de ciertas etapas de la evolución. Como en cualquier otra estructura organizada, la jerarquía está en nuestras relaciones internas. Nuestra está basada en sabiduría de varias razas. Es como la aprobación de tal jerarquía que nos dirigimos a ustedes. Como la mayoría de ustedes, estamos en la búsqueda del Ser Supremo. Por lo tanto, no somos dioses o menos que dioses, sino iguales a la hermandad cósmica. Físicamente, somos algo distinto a ustedes, excepto para la mayoría de nuestras formas de humanoidez. Nuestra existencia es una realidad, pero la mayoría de ustedes no pueden percibirla aún. No somos simples observadores, somos conciencias, al igual que ustedes. Ustedes no nos perciben porque permanecemos invisibles a vuestros sentimientos físicos y a los instrumentos de medida, la mayoría de las veces. Nosotros deseamos llenar este vacío en este momento de vuestra historia. Tomamos esta decisión colectiva, pero esto es suficiente. Necesitamos la aprobación de vuestra decisión consciente. A través de este mensaje, ustedes se convierten en quienes toman la decisión, ustedes personalmente. No tenemos ningún representante humano en la Tierra que pueda guiar esta decisión. ¿Por qué no somos visibles? En ciertos estadios de la evolución, las humanidades cósmicas descubren nuevas formas de ciencia que van hacia allá del aparente control de la materia. La desmaterialización estructurada y la materialización son parte de ellas. Esto es lo que vuestra humanidad ha alcanzado en unos pocos laboratorios en estrecha colaboración con otras criaturas extraterrestres a un costo de peligrosos compromisos que permanecen ocultos a ustedes a propósito en algunos de vuestros representantes. Aparte de los objetos aéreos o esenciales de los fenómenos ya conocidos, vuestra comunidad científica que ustedes llaman OVNIs, existen naves especiales esencialmente multidimensionales que aplican estas capacidades. Muchos seres humanos han tenido contacto visual, auditivo, táctil o psíquico con tales naves, algunas de las cuales están bajo los poderes ocultos de los que gobiernan a ustedes. La escasez de vuestras observaciones se deben a las ventajas excepcionales proporcionadas por el estado desmaterializado de estas naves. Mientras ustedes no sean testigos de ellas, ustedes no pueden creer en su existencia, comprendemos plenamente esto. La mayoría de estas observaciones son hechas en bases individuales a base de tocar el alma y no modificar ningún sistema organizado. Esto es deliberado por parte de las razas que los rodean, pero por razones y resultados muy diferentes. Para los seres negativos multidimensionales que juegan una parte en el ejercicio del poder en la sombra de la oligarquía humana, la discreción es motivada por su voluntad de mantener su propia existencia y que su ataque sea desconocido y desvirtualizado para el común de su planeta. Para nosotros la discreción es motivada por el respeto a la libre voluntad humana que la gente puede ejercer para manejar sus propios asuntos de manera que pueden alcanzar madurez técnica y espiritual por sí mismos. La entrada de la humanidad dentro de la familia de civilizaciones galácticas es grandamente esperada. Podemos aparecer a plena luz del día y ayudarlos a lograr esta unión. No lo hemos hecho hasta ahora porque muy pocos de ustedes genuinamente lo han deseado debido a la ignorancia, la indiferencia o el miedo y porque la emergencia de la situación no lo justifica. Muchos de aquellos que estudian nuestras apariciones cuentan las luces en la noche sin iluminar su propio camino. A menudo ellos piensan en términos de objetos cuando se trata de seres conscientes. ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son la descendencia de muchas tradiciones que a lo largo del tiempo se han enriquecido mutuamente por las contribuciones de los demás. Lo mismo se aplica a las razas de superficie de la tierra. Vuestro objetivo es unirse en el respeto de estas raíces para lograr un proyecto común. La aparición de sus culturas parecen mantenerlos separados puesto que los sustituyen en lo más profundo de su ser. La forma es ahora más importante que la esencia de vuestra naturaleza sutil. Para los poderes fácticos esta supremacía de la forma constituye el muro protector contra cualquier forma de peligro. Ustedes están siendo llamados a superar la forma mientras la sigan respetando por su riqueza y belleza. Comprender la conciencia de la forma hace que podamos amar a la humanidad en su diversidad. La paz no significa no hacer guerra. Consiste en transformarse en lo que en realidad ustedes son. Una misma fraternidad. Una unidad. Para comprender esto, el número de soluciones a vuestro alcance está disminuyendo. Una de ellas consiste en contactar con otra raza que refleje la imagen de lo que ustedes son en realidad. ¿Cuál es vuestra situación? Exceptando raras ocasiones, nuestras intervenciones siempre han tenido poca incidencia sobre vuestra capacidad para tomar decisiones colectivas e individuales sobre vuestro propio futuro. Esto está motivado por nuestro conocimiento de nuestros profundos mecanismos psicológicos. Llegamos a la conclusión de que la libertad se construye cada día cuando un ser llega a ser consciente de sí mismo y de su entorno, deshaciéndose de manera progresiva de las inercias y los obstáculos cualesquiera que estos sean, a pesar de que las numerosas, valientes y voluntariosas conciencias humanas, tales inercias, son mantenidas artificialmente para el provecho de una creciente centralización del poder. Hasta hace poco la humanidad vivió un control satisfactorio de sus decisiones, pero se está perdiendo más y más el control de su propio destino, debido a la creciente utilización de tecnologías avanzadas con letales consecuencias sobre la tierra y los ecosistemas humanos llegando a ser irreversibles. Ustedes están, poco a poco, perdiendo vuestra extraordinaria capacidad de hacer la vida deseable. Vuestra capacidad de recuperación disminuirá artificialmente, independientemente de vuestra propia voluntad. Tales tecnologías existen afectando tanto vuestro cuerpo como vuestra mente. Estos planes están implementados y siguen en camino. Esto puede cambiar siempre y cuando mantengan este poder creativo en ustedes, incluso si conviven con las oscuras intenciones de sus potencialidades, potenciales dominadores. Esta es la razón por la que seguimos siendo invisibles. Su poder individual está condenado a desaparecer a menos que se dé una reacción, una reacción colectiva de gran magnitud. El próximo periodo por venir es el de la ruptura, sea cual sea ésta. Pero, ¿deberían esperar hasta el último momento para encontrar soluciones? ¿Deberían anticiparse o sufrir dolor? Pues esta historia nunca ha dejado de ser marcada por encuentros entre pueblos que tuvieron que descubrirse el uno a otro, en condiciones que a menudo fueron conflictivas. Las conquistas casi siempre han ocurrido en detrimento de otros. La tierra se ha convertido ahora en una aldea donde todos se conocen, pero los conflictos persisten y las agresiones de todo tipo se vuelven peores en duración e intensidad. Aunque un ser humano es un individuo, teniendo aún muchas capacidades potenciales, dolorosamente no puede ejercerlas con dignidad. Este es el caso de la gran mayoría de ustedes por razones que son esencialmente geopolíticas. Existen varios miles de millones de ustedes. La educación de vuestros hijos y vuestras condiciones de vida, así como las condiciones de numerosos animales y plantas están, no obstante, sometidas a los caprichos de un pequeño número de vuestros representantes políticos, financieros, militares y religiosos. Vuestros pensamientos y creencias son moldeados por intereses partidistas para convertirlos en esclavos, mientras que al mismo tiempo se les da la sensación de que ustedes tienen el control total de vuestro destino, el que en esencia es la realidad. Pero hay un largo camino entre un deseo y un hecho, cuando las verdaderas reglas del juego a manos son desconocidas. Esta vez vosotros no sois el conquistador. La polarización de la información es una estrategia milenaria usada con los seres humanos, inducción de pensamientos, emociones u organismos que no pertenecen a ustedes, a través de tecnologías, incluso una vieja estrategia. Maravillosas oportunidades de progreso permanecen cerca de grandes amenazas atenuadas de destrucción. Estos peligrosos y oportunidades existen ahora, sin embargo ustedes solo pueden percibir lo que les está siendo mostrado a vosotros. El fin de los recursos naturales está programado, mientras no haya un proyecto colectivo a largo plazo que haya sido lanzado. Los mecanismos de agotamiento de los ecosistemas han superado irreversiblemente los límites. La escasez de recursos y su desigual distribución, recursos cuyos precios de entrada aumentan día a día, traerá luchas franticidas a gran escala, pero también al mismo centro de vuestras ciudades y campos. El odio crece, pero también lo hace el amor. Eso es lo que les da la confianza, vuestra habilidad para encontrar soluciones. Pero la masa crítica es insuficiente y un trabajo de sabotaje está siendo llevado a cabo astrutamente. Los comportamientos humanos formados por los hábitos y entrenamientos del pasado poseen tal grado de inercia que estas perspectivas les conduce a un callejón sin salida. Vosotros encargaréis estos problemas a los representantes cuya conciencia del bien común se desvanece latentemente frente a los intereses corporativos con unas dificultades. Ellos siempre están debatiendo sobre la forma, pero rara vez, sobre el contenido. Justo en el momento de actuar, los retrasos se harán acumulativos, al punto cuando ustedes tengan que someterse en lugar de elegir. Esta es la razón por la cual, más que nunca en vuestra historia, sus decisiones de hoy tendrán un impacto directo y significativo en vuestra supervivencia del mañana. ¿Qué acontecimiento podría modificar radicalmente esta inercia que es típica de cualquier civilización? ¿De dónde vendrá un despertar colectivo y unificado que detendrá esta bola de nieve rodando delante? Tribus, poblaciones, naciones humanas siempre se han encontrado y han intentado entre sí, han interactuado entre sí, enfrentándose a amenazas que pesan sobre la familia humana. Quizás sea hora de que una mayor interacción ocurra. Una gran ola rodante está a punto de emerger. Mezcla muy dispositivo, mezcla muy positivos aspectos, pero también muy negativos. ¿Qué es la tercera parte? Existen dos maneras de establecer un contacto cósmico con la otra civilización, a través de sus representantes gobernantes o directamente con los individuos sin distinción. La primera forma supone conflictos de intereses y la segunda vía aporta conciencia. La primera vía fue elegida por un grupo de razas motivadas por mantener la humanidad en esclavitud y de este modo controlarían los recursos de la tierra, la reserva genética y la energía emocional humana. La segunda forma fue elegida por un grupo de razas aliadas a la causa del espíritu del servicio. Por nuestra parte nos hemos suscrito a esta causa desinteresadamente y nos hemos presentado a nosotros mismos hace unos pocos años atrás a los representantes del poder humano, quienes rechazaron estrechar nuestra mano con el pretexto de intereses incompatibles con su visión estratégica. Existe toda la documentación clasificada Top Secret en donde se comprueba que seres extraterrestres pacíficos se reunieron con el presidente A. Sonower de Estados Unidos y que ofrecieron enseñarnos acerca de la espiritualidad. Fueron por supuesto rechazados. E. Sonower se reunió entonces con algunos extraterrestres negativos, los grises, quienes ofrecieron todo tipo de golosinas militares. De acuerdo con Phil Schindler, Dios lo tenga en su alma. Gracias por dar su vida por nosotros. En 1954, bajo la administración de E. Sonower, el gobierno federal decidió eludir la constitución de Estados Unidos. Y formar un tratado con entidades alienígenas. Fue llamado el tratado de GRADA de 1.954. El que básicamente hizo el acuerdo que los extraterrestres involucrados podrían tomar ganado y material genético y probar sus técnicas de implantación en algunos seres humanos. Pero ellos tenían que dar detalles sobre las personas involucradas. Poco a poco, los alienígenas alteraron la negociación hasta que decidieron no atacarla en absoluto. Es por eso, por eso es que hoy día los individuos están por tomar esta decisión por sí mismos, sin ningún representante, interfiriendo lo que propusieron en el pasado a aquellos que creíamos estaban en capacidad de contribuir a vuestra felicidad. Se lo proponemos ahora a ustedes. La mayoría de ustedes ignora que criaturas no humanas están participando en el ejercicio de aquella centralización de los poderes, sin que se sospeche de ellos, ni que sean accesibles para vuestros sentidos. Esto es tan cierto que ya casi se han tomado el control de manera sutil. No necesariamente están dentro de vuestro plan de material. Y eso es precisamente lo que podrían hacer los extraterrestres eficientes y aterradores en el futuro cercano. Sin embargo, Einstein, consciente de que un gran número de... Estén conscientes de que el gran número de vuestros representantes y también seres de la jerarquía de luz, están luchando contra este peligro. Tengan en cuenta que no todas las abducciones son hechas contra ustedes. Es difícil distinguir la verdad. ¿Cómo podrían ustedes, bajo esas condiciones, ejercer vuestra libre voluntad cuando tanto está siendo manipulado? ¿De qué realmente son libres ustedes? La paz y la reunificación de vuestros pueblos deberían ser un primer paso hacia la armonía con civilizaciones diferentes a la vuestra. Eso es precisamente lo que quieren evitar a toda costa aquellos que están detrás de la escena, ya que al dividir ellos reinarán sobre ellos los que gobiernan ustedes. Su fuerza proviene de su capacidad de destilar desconfianza y temor en vosotros. Esto daña considerablemente vuestra auténtica naturaleza. Vuestra auténtica naturaleza cósmica. Gracias. Gracias. Gracias.